Bien, buenas noches para los amigos que no estaban hoy. El placer como siempre estar con ustedes, con la guitarra de Nathael. Vamos a cantar una canción de Benavides, de una bailanta. Con esta canción queremos saludar a todos los estudiantes que por ahí me hacían un saludo hoy. Que no han podido venir hoy, que estudian en Montevideo. Para ellos, esta canción. Para nuestros amigos de siempre, los hermanos Delgado, que están por ahí. Vaya el saludo nuestro. Para ellos, para todos ustedes. De una bailanta con acordeón, a de la luna y con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta, me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta, me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. Y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón Usted que vive a Cacunda, de los pobres como yo Usted que vivió a Cacunda, de los pobres como yo Lo miré en medio sonriendo y monté mi redomón Lo miré en medio sonriendo y monté mi redomón Aramo dijo el mosquito al buey que rompe el terror Aramo dijo el mosquito al buey que rompe el terror De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Muchas gracias Gracias de Benavides, la bailanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video